Es que vamos a hablar justamente del costo de la vida, de lo que nos cuesta ir al súper y para eso estamos en contacto ya con Yolanda Durán, presidenta de la Cámara Argentina de Súperes Chinos. Estamos en contacto ya con Yolanda. Hola, Yolanda, ¿nos escuchás? Sí, ¿qué tal, Agustina? Buenas tardes, un gusto hablar con ustedes. Bueno, muy bienvenida a Charlas de Negocios, gracias a vos por sumarte. Recién hablábamos, Yolanda, con el presidente y fundador de Algao, una compañía que se dedica a elaborar artículos de higiene personal y consumo familiar y charlábamos un poco sobre los cambios de hábito de los argentinos, este tema que nos está atravesando en el programa de esta primera edición de este espacio que estamos lanzando hoy. Y es por eso que te quería preguntar un poco por cómo están hoy los supermercados chinos. El año pasado ustedes habían reportado desde la Cámara el cierre de 200 comercios. Bueno, quería preguntarte un poco por cómo está ahora el sector, si siguió habiendo más negocios que cerraron, cómo están surfeando este contexto. No, pero el tema de los supermercados que cerraron fueron en plena cuando estábamos en pandemia. Ese informe que se había dicho era en pandemia. Cuando los negocios teníamos en los centros de la city de cada lugar, obviamente la gente iba a trabajar a las dependencias públicas, con el tema de la pandemia no pudieron circular, entonces obviamente no había ventas. Y mientras tanto teníamos que pagar alquileres, tener abiertos, algunos abiertos, otros cerrados, porque si no había gente para qué íbamos a tener abiertos. Todo eso fue un costo bastante duro, por ese mismo motivo tuvimos que, de los 200, el 10% cerró en forma definitiva y el 90% se trasladó más a los países, a las provincias, con países limítrofes, o sea, a Salta, a... Sí, migraron al interior. Más al sur nos fuimos, más para el interior, sí, sí. Pero... Ahora vos decís que de estos 200, porque había circulado en los medios este número, o sea, no fue definitivamente un 200 comercios que cerraron, sino que fue una cosa, digamos, permanente por la pandemia. Ahora, también en los medios de comunicación se escuchó bastante el año pasado hablar de familias que estaban abandonando la Argentina, porque ya no les era rentable el negocio de tener un supermercado. ¿Eso está pasando, digamos, la tendencia no es tal como lo es? Y la verdad que el que puede aguantar, va a aguantar. No es rentable hoy tener un supermercado, porque uno lo que vende, vendes hoy y vas a reponer, te encontrás, no te alcanza lo que vendiste. O sea, el dinero, vendiste hoy un tetra, no sé, a cuánto está ahora, creo que está como 300 pesos, ponele, estaba, ¿se acuerdan cuando estaba? Nada, era, estaba como 60, 70 pesos. Con la inflación se fue ahora, ya no hay, no sabemos el precio. Vendes a 250 pesos, vas al supermercado, le encontraste 300 pesos para reponer ese mismo producto. Entonces, hoy no es rentable, no sabemos si estamos comprando barato, estamos comprando caro, no sabes si estás vendiendo barato para el cliente, lo estás cobrando caro por la inflación, no hay precios de referencia. Yo dije que había que poner precios equitativos, precios de referencia, porque ante una inflación que estamos viviendo, hay algunas empresas que se hacen los revivos, se aprovechan más de la cuenta, cobran cualquier cosa, más los que tienen, los que son primeras marcas, son los grandes formadores de precios, pero bueno, mientras tanto, mientras el gobierno no ponga referencia de precios ante esta inflación que estamos viviendo, bueno, siguen saqueándonos los bolsillos, ¿qué vamos a hacer? Bueno, de hecho, ustedes ya venían bastante castigados, ¿no? El año pasado porque quedaron excluidos del programa de acuerdos de precios que rigió sobre todo para las grandes superficies, los grandes supermercados, ¿no? O sea, ya en los últimos meses previo a la evaluación, el consumo había bajado, ¿no? Un poco las estadísticas de informes privados mostraban eso. Claro, nosotros en realidad, mirá, creo que fue el último secretario de Comercio de Fernández, que nos hizo participar en precios justos. Pero, ¿qué pasó con eso? Participaron los mayoristas y duró un mes, nada más. De los cinco mayoristas que participaron, uno solo respetó un 30% de lo acordado de los 108 productos que se había llevado a un acuerdo. En realidad, para nuestro sector, nunca funcionó esos precios acordados directamente que iban con el secretario, acordaban, y bueno, nunca funcionó. ¿Por qué no funcionó? Porque nunca se sentaron en la mesa los mayoristas con nosotros y ponernos de acuerdo entre nosotros realmente. Pero bueno, siempre el gobierno trató de negociar con las grandes cadenas. Ellos sí tenían grandes beneficios. Nosotros quedamos a la libertad y depende cómo se levantó cada mayorista. Si quiere cobrarte de más, te va a cobrar, y si quiere un distribuidor que te distribuye punto por punto, te va a cobrar lo que quieren. Te dicen, si querés, me lo bajás, y si no, me lo llevo. Es así. Pero bueno, en este contexto también está el desafío de atraer clientes. Ustedes se están lanzando promociones. ¿Cómo están manejando esto para no perder la clientela? No sé si ya están viendo alguna migración por ahí de consumidores que solían ir a comprar a comercios como los de ustedes de proximidad y tal vez ahora se inclinan a supermercados que lanzan ofertas, descuentos. ¿Están haciendo algo como para retener a toda esa gente? No, nosotros tratamos de tener nuestro margen liso y llano, no como las grandes cadenas de CBC, la segunda unidad. CBC, le hago esto, le hago un descuento de 80%, 70%, lleve el otro, más promociones. Hasta el final de cuentas, las señoras o señores que van a los hipermercados terminan tarjeteando o comprando porque los seducen con todas las promociones. En cambio, ¿con qué finalidad? Para vender más, para engancharlos más. Y llegan a la casa y dicen, ¿para qué compré dos tarros de café si no los voy a consumir? Me dura dos años. Y bueno, en cambio a nosotros es diferente. Esas promociones que tienen los hipermercados lo bajamos listo y llanamente a cada producto. Esa es la diferencia. Por eso damos competencia y crecemos a pesar de que la situación no está buena para nadie. Y nosotros estamos con una apertura, una mente abierta de seguir abriendo bocas a nivel nacional. Ahora, recién hablabas de las negociaciones con el gobierno, esto de que no hay precios de referencia. Un poco apuntabas a que debería haber algún marco. ¿Están tratando, digamos, de pedir a la Secretaría de Comercio o con algún interlocutor, algún tipo de mesa de diálogo? ¿Cómo está hoy el diálogo con el gobierno, valga la redundancia? No, con el gobierno creo que recién se está acomodando. Creo. Hay un secretario de Comercio que es experto en comercio internacional. En comercio interior no lo sé. Todavía no nos convocó. Tengo entendido que no convocó todavía a nadie de los chiquitos de proximidad, ni kiosqueros, ni almaceneros. Tengo entendido que no convocaron. Pero tampoco dio a entender también, presidente Milay, que cada uno se tiene que arreglar como pueda a la hora de ir a comprar, de los precios, que ponga lo que quiera el que vende. Y bueno, pero cuando hay una inflación de esta naturaleza tiene que haber precios de referencia para que no se aprovechen, no nos saquen, y la gente pueda acceder a más productos también. Tiene que haber precios de referencia. Yo no digo de todos los 10.000 artículos o 15.000 que hay. No, hagamos por lo menos, no sé, de 30 productos donde nosotros vamos a comprar, sabemos que estamos comprando bien, más o menos, aproximado, pero tenemos más o menos una referencia. Con este criterio no sabés. Si el paquete de fideo en un lado lo estás comprando a 600, 700 pesos, en otro lado te piden 1.000 pesos, y más IVA que se te va, 1.210. ¿Cómo haces? A ver, lo mismo un litro de aceite. Si estás comprando en un lado, en un hipermercado, en un mayorista, para reponer su producto de una misma marca y de un mismo pesaje, estás comprando de un litro, de un litro y medio, de un litro, de 900 centímetros cúbicos, por ejemplo, estaba a 2.500 y en otro lado vas y lo conseguís a 3.200. ¿Cómo haces? Eso es lo que yo quiero, que haya precios de referencia, precios homogéneos. Bueno, de hecho, eso fue lo que pasó con el papel higiénico, que aumentó casi un 60% en dos meses, los distribuidores no vendieron nada y ahora están empezando a bajar los precios, algo que ya vimos con la carne, y que evidentemente en este contexto hasta tanto no haya otra definición, los precios van a, por lo menos como indica la política de este nuevo gobierno, a tender a autorregularse en función de la oferta y la demanda y lo que pase en las góndolas. Bueno, Yolanda, te agradecemos mucho por haberte sumado a esta conversación. Vamos a estar siguiendo de cerca el sector y te agradecemos una vez más por haber estado acá en charlas de negocios este martes con nosotros. Bueno, gracias y buenas tardes. Chao, buenas tardes. Escuchábamos recién a Yolanda. Yolanda es presidenta de la Cámara de Supermercados Chinos en la Argentina, contando un poco la situación del consumo en estos supermercados y cómo están haciendo para mantener precios atractivos para los clientes. Volvemos ya.